¡Viva la Policía Nacional del Perú! Tres ministros del interior en 19 días, el presidente dijo que no estábamos para experimentos, pero parece que sí. He adoptado la decisión de designar como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú al general César Augusto Cervantes Cárdenas. La decisión de nombrar al general César Augusto Cervantes, comandante general de la Policía, y para ello pasar a retiro a 20 oficiales más antiguos en el escalafón, ha sido la causa de este maratón de cambios en el ministerio. Cambios con la siguiente paralización de un sector vital. El primer ministro del interior de la gestión Sagasti duró 13 días en el cargo. Fue el hombre que hizo la poda con la que el presidente estuvo de acuerdo. Frente a las críticas de que se había violado la ley y la institucionalidad, tanto el ministro como el presidente defendieron la legalidad de la medida. Si esta situación se mantiene como está, es posible que haya una interpelación. ¿En contra del ministro interior? Seguramente, ¿no? Exigimos la renuncia del ministro del interior porque ya ha generado un caos en la policía. El ministro Vargas presentó su carta de renuncia el martes de la semana pasada, dos días antes de que el gabinete Sagasti fuera al Congreso a pedir el voto de confianza. Alegó que no quería ser una piedra en el zapato. Presentó su renuncia y el presidente la aceptó. El mismo día fue nombrado su reemplazo. Esta vez el elegido fue un general en retiro de la policía, Kluber Aliaga. En menos de 24 horas el gabinete Sagasti obtuvo el voto de confianza del Congreso. El sábado pasado el presidente y el ministro Aliaga estuvieron presentes en la ceremonia del aniversario de la policía. Sagasti no dio ni un paso atrás. Pero esto no es solo un asunto de retribución y de castigo, sino más bien una apuesta por reconstituir y fortalecer a nuestra policía nacional del Perú. Al día siguiente, hace exactamente una semana, el entonces ministro Kluber Aliaga es invitado al programa Agenda Política de Canal N y dice esto. ¿Respalda usted plenamente las decisiones y las acciones de su antecesor, Rubén Vargas? De mi antecesor de ninguna manera, pero sí respaldo las decisiones, en primer lugar, del presidente de la República. O sea, usted no respalda lo que hizo Rubén Vargas. De ninguna manera. El lunes acudió a la Comisión de Justicia del Congreso y terminó por marcar posición y distancia con la política del Ejecutivo. Antes de que se inventaran las armas de fuego, las guerras, se hacían con estos elementos que están empleando los manifestantes con piedras y ondas. Estas piedras tranquilamente pueden quitar la vida a cualquier persona. Prácticamente en simultáneo, la Defensoría del Pueblo inició este oficio recomendando al Gobierno rectificar la medida del pase a retiro de los tres tenientes generales y de los 17 generales. Porque considera que atenta contra la Constitución, la ley y lo establecido por el Tribunal Constitucional. En la tarde del lunes, el todavía ministro, Kluber Aliaga, se reunió con la presidenta del Consejo de Ministros y ella le pidió su renuncia. Yo le solicité su renuncia cuando me percaté de que el señor no había competido cuáles son los objetivos de este gobierno de transición. El mismo día que sacan al general Aliaga, el presidente nombra nuevamente a un civil en la cartera del interior, José Eliche. Pero rebobinemos, vayamos de retro. ¿Por qué el presidente aceptó la renuncia del ministro Rubén Vargas si compartía con él, en el fondo y en la forma, el pase a retiro de los oficiales? Con o sin Vargas en el ministerio, parece que estaba garantizado que el Congreso le daría la confianza al gabinete, aunque más adelante interpelara a Vargas. Además, parece también que el soniquete de una huelga policial se había disipado. ¿Por qué, acto seguido, en reemplazo de Vargas, se nombra un general de la policía en retiro para supuestamente calmar las aguas, pero sin retroceder un centímetro? Y además, sin haber consensuado con él unos minutos. Hubiera sido ideal que no se le aceptara la renuncia a Vargas, en la medida en que el presidente Sagasti ha insistido en defender una decisión que él considera constitucional, legal. Nosotros manifestamos que después de la reunión con la propia ministra y se le hizo saber que se iba a apoyar con el voto de confianza. El ministro del Interior no renunció por haber dado de baja a 18 generales. La verdad es que el ministro del Interior renunció porque se publicó que tenía hermanos vinculados al sendero luminoso. ¿Usted considera que porque un ministro se entere que tiene un medio hermano que quizás ha sido parte del sendero luminoso, tiene que renunciar al cargo si no lo ha conocido? Lo raro y lo circunstancial, porque además en política no hay coincidencias. Apenas se salió la noticia, el señor Vargas anunció. Cuando se buscó el reemplazo de Rubén Vargas, la directiva desde Palacio fue precisa. Tenía que ser un general en retiro de la policía. Otros generales dijeron no. El general, Clubberaliaga, aceptó. Antes de decir si juro, habló con el presidente y la presidenta del Consejo de Ministros y asegura que no se hipotecó. Aunque ahora parece que esa conversación previa a su nombramiento fue unida y venida de malos entendidos sobre entendidos. Cosas de las prisas y de la improvisación. Me encargaron buscar la solución al problema. He estado coordinando con el presidente, con sus asesores y además con la primera ministra. Pero me parece que acá lo que está querido evitar es el costo político de retractarse. Y bueno, ya hemos llegado a una posición irreconciliable y simplemente he tenido que renunciar. En ningún momento me hipotequé. Cuando asumió, convocó a un grupo de los oficiales que habían sido pasados a retiro. No convocó a los que estaban siendo investigados por compras irregulares. Tampoco convocó a los investigados por haber participado en la represión de las marchas. Tampoco mandó llamar a los que habían sido reincorporados por mandato judicial. A ellos, que no eran más de 4 o 5, quería ofrecerles un trabajo en el ministerio, del interior o en el exterior. Pero a la reunión se presentaron todos tirios y troyanos investigados y no. Y en bloque los oficiales rechazaron la propuesta. Entonces el ministro pensó una segunda alternativa. Dejar sin efecto el pase a retiro de los 20 oficiales. Reincorporándolos hasta final de diciembre. Cuando se dan los pases a retiro por renovación. Y ahí, a final de mes, hacer la limpia. Pero esta alternativa no se podía ejecutar de un día para otro. Porque ya había un comando policial, conservantes a la cabeza, nombrado. Así que el ministro se decantó por una tercera opción. Plantear la creación de una comisión multisectorial temporal. Que revisara la legalidad de la medida y que planteara soluciones consensuadas. Con esta propuesta bajo el brazo fue el martes a la PCM. Pero la presidenta del Consejo de Ministros no le dejó exponerla. Le pidió directamente su renuncia. Además, ni tan siquiera le habría permitido reunirse con el presidente. Sus cercanos cuentan además que el general Aliaga tuvo muchos problemas para nombrar a gente, a su gente en el ministerio. Y que quiso hacer algunos cambios, como por ejemplo, en orden interno. Y la respuesta fue no, de ninguna manera. Han habido ideas y vueltas en la conducción del Ministerio del Interior. Eso es clarísimo. Pero la decisión adoptada sobre pases a retiro y el ascenso a comandante general del general Cervantes se ha mantenido. El compromiso de investigar en profundidad y que estos hechos no repitan se ha mantenido. El anuncio de que serán funcionarios deben servir los que manejarán los recursos institucionales de la policía se ha mantenido. Entonces, aceptar la renuncia de Rubén Vargas y nombrar a Plubera Aliaga fue un día de resaca política. O sea, fue un accidente geográfico. No, te digo, la situación es muy crítica y en una situación crítica es muy difícil tomar decisiones. La presidenta del Consejo de Ministros también comentó que el general Aliaga trató de grabar la última conversación con ella, donde le dijo, te me vas. Él lo ha negado y ella no ha presentado pruebas. Ahora está al frente del ministerio que arde José Eliche, dos veces oficial mayor del Congreso, asesor de la bancada morada en el Congreso, candidato al Congreso, invitado por el partido morado en las anteriores elecciones. Y hasta que asumió el cargo de ministro, fue secretario general de Palacio, secretario general de Sagastián. Intachable, sin una mancha en toda su trayectoria como funcionario público, pero en su vida había pisado el ministerio en el interior. El señor Eliche, que puede ser un buen profesional y que tengo gusto conocer, no dudo de su profesionalismo, pero tiene su camiseta y su corazón morado. Y él hoy día maneja el ministerio más importante del país, frente a un inicio de una campaña presidencial. Y se rumorea mucho que el próximo jefe de la INI va a ser otro militante del partido morado. Ellos van a tener una información muy privilegiada y confidencial sobre los demás candidatos presidenciales, movimientos de campaña, etcétera, etcétera. Y además, lo que más me preocupa a mí es que se vaya a comenzar a nombrar a prefectos y subprefectos a nivel nacional que van a convertirse en operadores políticos del partido morado. Tú has tenido los últimos tres años gente del sector, es decir, ex-policías, que no han sido muy exitosos en la conducción del sector. Creo que Eliche, por la experiencia del sector público, y digamos, su talante democrático y su ecuaninidad, puede ayudar a tranquilizar las cosas si arma un buen equipo y si se rodea de gente que conoce y que lo ayuda en la toma de decisiones. Ni lo va a tener fácil, ni se lo van a poner fácil. Parte del equipo que nombró Rubén Vargas ha vuelto a trabajar con él. La consecuencia de tener tres ministros en 19 días es que todo se queda en pausa o va a velocidad crucero. Nadie se atreve a mover ficha. Compras de equipamiento, compras de material de bioseguridad, cuando estás, portas la segunda ola, operativos policiales a la espera, investigaciones dormidas. Son 140.000 policías pendientes. Y toda la ciudad. Son 140.000 policías pendientes. Son 140.000 policías pendientes. Son 140.000 policías pendientes. Son 140.000 policías pendientes. Son 140.000 policías pendientes.